Música Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Empezó en marzo y acá seguimos. Usted sabe que estuvimos todo el verano. Estamos muy contentos de haber podido trabajar, sobre todo todo el año pasado que fue tan duro. A mí personalmente me ayudó muchísimo venir acá a hacer el programa. Al principio me daba un poco de miedo, después lo fui superando. Estamos haciendo las notas por Zoom, usted lo sabe, en un 99%. Y bueno, yo tengo muchas ganas de retomar el programa presencial, las mesas, debates y todas las cosas que hacíamos, pero va a haber que esperar un poquito más, por lo menos hasta que me llegue la vacuna, digo. Esperemos un poco. Vamos a seguir trabajando por lo menos este mes de marzo seguro por este sistema. Y bueno, también tiene lo bueno este sistema. Hemos entrevistado a gente extranjera que si no, no hubiéramos podido entrevistar, ¿no es cierto? Porque no vino al país. Pero la gente que está acá, a mí me gustaría verla y tenerla acá en la mesa y charlar. Hoy empezamos el programa con Andrés Ditella, el cineasta y escritor también, Andrés Ditella, porque acá tengo su libro Cuadernos, y ahí lo tengo Andrés Ditella también. Ahí está. ¿Qué tal, Andrés? Andrés Ditella, ¿no es? Andrés Ditella, ¿no es? Hola, Cristina. Sí, por supuesto, me encantaría estar ahí alrededor de tu mesa, donde se irradia como una energía especial, que bueno, trataremos de suplantar vía... Vía estas charlas. Nos hemos tenido que acostumbrar a muchas cosas. Vos estrenaste una película el año pasado y no se vio en los cines, por ejemplo. La vimos por la pantalla también. Sí, yo en un primer momento te diría que sentí como si tuviera que hacer un duelo por la película. Porque no había tenido esa instancia, no sé, por ahí es un poco místico hablar así, pero de comunión con el público, aunque sean desconocidos. Hay algo, una temperatura que se palpa, una emoción que circula en la sala de cine, en esa sala oscura, ¿no? Con toda la magia y la concentración y el silencio. Seguro. Eso, pero sin embargo, la película se estrenó por televisión, online, en distintas plataformas. ¿Se dio acá en el canal o me equivoco? Se dio, no. En el canal que se llama Cinear. Ah, en Cinear, sí. Sí, sí, yo la vi por ahí. Sí, por Cinear. Después se dio en otras plataformas. Vamos a decir que se llama Ficción Privada. Sí. Es una película que se basó en unas cartas que se escribieron mis padres, Torcuato, Ditela y Kamala Parado. Sí, ya vamos a hablar de todo eso. Pero seguidme contando el asunto este de que no se dio en el cine, pero de todas maneras... Bueno, exacto. O sea, que fue algo que al principio era como una sensación de pérdida y sin embargo, a través de las redes y a través del streaming, del online, no tenemos palabras para describir estos fenómenos, fue increíble. O sea, primero llegó a miles y miles y miles de personas que no hubieran ido nunca al Malva o al Gomont o a los cines donde se estrenan estas películas. Claro, porque digamos que son películas documentales, entonces no se estrenan en los cines comerciales. Se estrenan más, hay un circuito muy fuerte en el Malva, por ejemplo, en el cine Gomont, ¿no? Sí, sí. Pero de todos modos son películas que... O sea, yo cada vez que mis películas pasan por televisión me encuentro con este fenómeno. Son películas que llegan mucho, porque son películas trabajadas a partir de lo emocional, ¿no? Entonces creo que eso llega siempre. Claro. Y me impresionó, creo que al final casi, no sé, fue mejor que si la hubiera entrenado en el cine. Fue muy impresionante el fenómeno que generó la película. La película de público seguramente sí, claro que sí. Y de evoluciones, creo que llegó en un momento también en julio de la cuarentena profunda, donde todo el mundo estaba muy ávido por ver cosas, por conectar. Estábamos todo el día ahí, ¿no? Viendo cosas por la pantalla, todo el tiempo. Gracias. Así que no me puedo quejar. Como director de cine, ¿qué sos? ¿Qué pasa? No es lo mismo ver una película en la pantalla de la compu o en la televisión que verla en el cine. Ahora están reabriendo los cines. Yo no sé si está yendo mucha gente. Debe ser como el teatro, va mucha menos. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que hay algo de un valor, diría, comunitario en el cine. Me parece que esa experiencia de estar con desconocidos, pero semejantes en esa situación, casi de exposición emocional en que uno está en una sala oscura, en silencio, sin moverse durante dos horas. Si alguien se emociona en la otra fila, te llega esa emoción. Es un fenómeno muy particular que se da en el cine y que sería una tremenda, tremenda pérdida que esa costumbre de ir al cine no se recupere. Más allá de lo que a nosotros, cineata, nos puede gustar, ver una película que está filmada con todo el cuidado, ir a la fotografía. Y hay algo de la experiencia en sí de estar en una sala oscura que me parece de un valor, insisto, comunitario. Seguro. Pero no tiene por qué desaparecer. Bueno. No se sabe, ¿no? No. Porque están cambiando mucho los hábitos. Sí. Es eso. Yo creo que igualmente, si hay una historia, si hay emociones, circula por donde tenga que circular. ¿Viste? Es como el agua que siempre encuentra un camino. Entonces, yo reconozco, por ahí soy nostálgico, de lo que significó para mí en mi vida ir a la sala de cine, digamos, todas las experiencias. Cómo al salir de la sala de cine uno se encuentra transformado y todas esas emociones tiñen tu percepción de la realidad, ¿no? Seguro. Pero me parece que hay una intimidad también con la computadora, con la televisión, en tu casa, que si llegás a dejar de lado un poco las distracciones, también se produce una conexión muy profunda. Seguramente. Sí. ¿Por qué no? Mira, me hace acordar un poco la discusión cuando empezó el e-book y todo esto, que el libro iba a desaparecer y no desapareció nada. Hay experiencias que son únicas, leer un libro. Ir al cine también, pienso. Quedará una cosa más reducida. Vaya a saber, ¿no? Son todas hipótesis. Recién decías, Andrés, hablabas de este cine que hacés vos, que es un cine con una mirada muy particular, muy propia. Lo mismo pasa en cuadernos, el libro que tengo acá, que creo que ahora hablemos un poquito. Primero que trabajás desde la primera persona, o sea, sos vos el que está relatando una emoción. En estos casos hubo una trilogía, creo, en el cine, que ficción privada es la última, ¿cierto? Yo me acuerdo, la televisión y yo. La segunda, ayudame un poquito. Fotografías. Fotografías. Y después ficción privada. Y ficción privada. Son tu historia familiar, más que nada, que es una historia muy rica. Torcuato de Itela, tu padre, fue el fundador del Instituto de Itela, con su hermano Guido, un emblema de los años 60. Un montón de cosas, ¿no? Que hacen que esta historia privada termine siendo pública, o sea, tenga un interés para muchísima gente. Mirá, por un lado está eso de que en la primera película de la televisión y yo, en el fondo se trata de la relación de mi padre con su propio padre, que también se llamaba Torcuato de Itela. El fundador de la empresa, Itela. Claro, Siam Itela, las cenaderas, los autos, todo eso. Pero escúchame, eso es mi infancia, yo me acuerdo muy bien de todo eso. La historia también de la decadencia de esa fábrica, de esa empresa y al mismo tiempo del país y de un proyecto industrial de la Argentina. Exacto. Y la otra película, fotografías, tiene más que ver, es una búsqueda de la familia de mi madre, que mi madre nació en la India, en Madras, y yo prácticamente no conocía a la familia, entonces la fui. Viajaste a la India. Un poco por la película. Sí. Y la tercera, que es una trilogía hecha a lo largo de casi 20 años, así que no estaba, fue involuntaria, es una trilogía involuntaria. Pero cuando murió mi papá hace unos tres años, me acordé que él me había dejado unas cartas que se habían escrito Torcuato y Kamala cuando eran jóvenes, antes de ser papá de los mamás. Antes de ser tus padres. Claro. Y bueno, yo no me había animado a ver esas cartas cuando él me las dio, pero después de la muerte finalmente llegó la hora. Y la película trata entonces sobre la relación entre ellos. Y se llama ficción privada porque es un poco una manera de imaginar. Claro, seguro. Esa relación, que es muy difícil imaginar la vida de los padres. Antes de uno. Y este libro yo creo que aparece todo eso en algún sentido porque son los resultados de los cuadernos, por eso se llama cuadernos. Mirá, acá tengo algunos que acerqué para mostrar que existen. Estos son los cuadernos que vengo completando hace más de 10 años. Pero vos los escribías esos cuadernos con la intención de hacerlos públicos, de publicarlos, o era como un diario tuyo personal? No, yo lo hago como una especie de disciplina casi zen. Disciplina zen. Yo llevaba a mis hijos al colegio temprano a la mañana y después me iba a un bar a tomar un café con uno de estos cuadernos y me dedicaba una hora, a veces dos, simplemente a escribir cosas. A veces es planificar el día, a veces escribir parte de un guión que estoy escribiendo, o la lista de cosas que tengo que hacer. Pero muchas veces es un recuerdo, un sueño, algo que escucho, una conversación que tuve el día anterior, un viaje, muchas veces estoy de viaje. Entonces, eso lo fui acumulando. Y algunas cosas de pronto, cuando me llamaban para publicar algo en un medio, usaba algo de eso en el capítulo de un libro. Pero hace un tiempo se me ocurrió, podría tratar de reunir alguno de esos textos, los acumulé, y mis editores en entropía, Gonzalo Castro y Sebastián Martínez Daniel, me ayudaron mucho a seleccionar el material y a ordenarlo. Y a darle quizás un carácter autobiográfico. Porque esto es un libro que yo escribí sin darme cuenta que estaba escribiendo un libro. Claro, de esta manera que contás. Ahora, toma un montón de temas. Hay mucha reflexión sobre el cine, obviamente, pero también hay muchos recuerdos de infancia, la relación de tus padres que aparece todo el tiempo. Una cosa que llama la atención, tu mamá era hindú. ¿No te crió transmitiéndote la cultura hindú para nada? No, no porque ella pertenecía, igual que a mi padre, en algún sentido, a una generación de los años 60, que creía que la familia era una cárcel de la que había que escapar. Y que ambos hicieron eso. O sea, mi padre se escapó de la cárcel de Itela. ¿Y dónde la conoció a tu mamá? Y se conocieron en Estados Unidos. Mi madre estaba con una beca estudiando y mi padre estaba haciendo una maestría y haciendo trabajo social con los obreros migrantes mexicanos de California. Claro. Así se conocieron. Eran ambos socialistas. Él se suponía que iba a ponerse al frente de la empresa. Esa era la idea. Y él se escapa a este tipo de aventuras. Sí, él le dio la espalda. De hecho, mi abuelo, casi cuando él le dice que no va a seguir al frente de la empresa, era el hijo mayor. Tiene un patatús. Tu abuelo. Y seis meses después, sí, quedó medio parapléjico. Entonces, mi padre siempre se quedó un poco con la culpa como si le hubiera decepcionado tan profundamente a mi abuelo que se murió. Qué barco. Es una exageración, tal vez, pero... Sí, bueno, pero él sentía eso. Vamos a recordar que Torcuato Itela fue secretario de Cultura de la Nación. Estuvo varias veces acá en este programa. Varias veces estuvo, cómo no. Sí, sí. Y bueno, de él yo creo que tomó muchas cosas, en parte la libertad de espíritu, ¿no? Me imagino que habrá dicho barbaridades. Algunas dijo. Yo me acuerdo cuando fueron las declaraciones de para qué importa la cultura, qué importa la cultura. Era secretario de Cultura. Me acuerdo que ahí vino acá y dijo algunas cosas. Sí. Claro. Y alguien me decía, bueno, claro. Le gustaba provocar, ¿no? Le gustaba provocar a Torcuato. Sí, sí, sí. Yo creo que tanto mi padre como mi tío Guido no podían resistirse a un buen chiste. Entonces, eso les costó algunos sinsagores. Claro. Pero claro, mi padre decía eso. Me acuerdo que la entrevista que salió, creo que en el diario Clarín, donde hablaba de que lo que importa es resolver la pobreza y la cultura no importa, siendo secretario de Cultura. Pero lo decía en su escritorio que tenía una biblioteca gigante detrás. Bueno, era una persona muy culta. Nadie lo duda. Nadie lo duda. Yo creo que era un provocador y eso lo dijo como una provocación. Y la verdad que provocó porque se armó como un debate nacional en ese momento. Pero a mí me llamó la atención con la historia de tu mamá. Por ejemplo, vos viviste de chico unos años, creo que en Inglaterra era esto. y sentiste discriminación. Te decían, qué sé yo, como que eras negro. Eso fue, claro, claro. Era el equivalente de lo que sería, no lo quiero decir ahora en la televisión pública, pero un insulto por el color de piel. Sí, sí, sí. En inglés, lo puedo decir en inglés. Mirá, mirá, en eso coincidimos. Yo tampoco digo malas palabras acá. Ahora todo el mundo dice lo que se le ocurre, pero bueno, vos también cuidas eso. Bueno, pero woke, que es una palabra que si estuvieramos en Inglaterra no la podíamos decir porque es una palabra tabú. Es muy agresiva. Es como decir eso que estábamos pensando en el pasado del color de piel. Y en el colegio te dijeron eso. Me dijeron eso y otras cosas. Y yo no tenía ni idea de por qué me decían eso. O sea, porque mi mamá era mi mamá. No me daba cuenta que era negra, digamos. Pero además andaba con túnicas tu mamá. Por lo menos las fotos que yo leí. A veces sí. Ah, no siempre. A veces no. No, no siempre, pero sí. A veces sí. Y yo peor, iba descalza. O sea, era hippie además de todo. Claro. Entonces fumaba marihuana. Qué sé yo. Yo viví realmente todo eso. La casa de sobre todo esos años en Londres que vivimos a fines de los 60, a principios de los 70, donde el departamento nuestro era una especie de lugar donde caían todos los latinoamericanos y otros. Estuvo viviendo en casa Caetano Veloso. Vivió también... Eso todavía falta escribir. Pero eso tenés que contar también, claro. Sí, sí. Vivió también Daniel Convendit, Daniel Rouge, que fue líder del mayo 68. ¿Qué te parece? Bueno, Marta Minujín, que era la mejor amiga de mi mamá. Era muy amiga de tu mamá. Sí, ese fue un poco el clima de mi casa. Y bueno, yo le robaba ya un poco más adolescente el cigarrillo de marihuana a Jorge Bonino, que era una artista de altitela. ¿Todo eso era en Londres? Eso era en Londres y también acá. Ah, también acá. Entonces, sí, al principio cuando nosotros volvimos en los 70 seguía un poco ese clima. Después vino la larga noche de la dictadura y cambió todo. Seguro. ¿Cuándo murió tu mamá? ¿En qué año murió tu mamá? Mi mamá murió en el año 95. En el 95. Estaban separados ya, ¿no? Estaban ya separados. Habían separado en el año 76. Justamente. Es como que fue un medio fin de fiesta en todo sentido. El libro empieza con, si mal no recuerdo, describiendo tu casa de infancia en Belgrano Erne. Y vas como paseándonos un poco por el barrio y contás que ahí estaba la Escuela del Sol, a la cual vos ibas, que era una escuela muy avanzada en esa época. Y después contás también que estaba la casa de Nora Lange, nada menos, la mujer de Girondo, de quien Borges estuvo enamorada. Ahí hay un montón de historias y vos los imaginás ahí caminando por el barrio, ¿no? Sí. Eso fue porque en realidad estaba haciendo un mapa de Buenos Aires, de mi Buenos Aires, para un amigo norteamericano, cineasta James Benning. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que cada lugar para mí tenía sentido cuando había una historia que pasaba por ahí, ¿no? Ya sea una historia personal, como, no sé, recordar la casa donde yo me crié y donde después vivió y murió mi mamá, el baño, donde ella se desmayó. ¿Qué tuvo, un infarto en el baño? Tuvo un infarto después de jugar al tenis. O sea, ella es una de esas personas que... Ella fue campeona juvenil en la India de tenis. Siempre jugó, hasta los 65 años jugó al tenis a un buen nivel. Por eso ella nunca pensó que le podía pasar nada, porque... Estaba jugando al tenis, sí, pero volvió a la casa y le agarró un infarto. Yo estaba en ese momento trabajando en Inglaterra, o sea que no estaba acá en ese... No viví eso. Sin embargo, eso lo pongo en el libro. Son esas imágenes que uno no vio, pero las tiene grabadas en la cabeza. Vos contás en el libro que tu padre te avisa por teléfono. Sí, sí. Entonces, y a mí me pasó algo extraordinario, que también lo cuento, que no sé cómo explicar, pero cuando estaba en Londres, cuando cuelgo la conversación con mi padre por teléfono, es muy tarde de la noche, a la una de la mañana ya, y salgo a caminar solo. Yo estaba con mi mujer, pero necesitaba salir solo, tomar un poco el aire frío de la noche. Y de golpe la veo a mamá. ¿La ves? ¿A tu mamá? Sí, no había nadie, ¿no? Estaba totalmente vacío, estaba por las calles del barrio de Bloomsbury, y aparece mamá. Y se está riendo. Y bueno, fue un momento, ¿no? No sé, después se desvaneció. ¿Y qué pensás que fue eso, Andrés? No, no sé. O sea, nunca tuve una experiencia parecida antes ni después. No, claro, no, claro. Me tengo que ir al corte, lamentablemente, porque ahí... La respeto, la respeto como un misterio. Sí, no, obviamente. Vos estás contando algo que te pasó. Más allá no podemos explicarlo. ¿Sabés que me tengo que ir al corte? Me hacen señas. Hemos charlado un montón, y había un montón más para charlar, porque toma muchos temas el libro. Me gustó mucho, es realmente interesante. ¿Este es tu primer libro, Cuadernos? En realidad es el segundo libro. Yo escribí un libro hace 10 años que se llama Hachazos, que es una biografía de Claudio Caldini. Es verdad, estuviste acá con Hachazos. Es verdad eso. Estuviste acá. Bueno, gracias. Nos conocemos hace muchos años, mucho más que 10. Yo te diría 30 o 40. Trabajamos en un diario hace muchos años. ¿Te acordás? Pero, ¿cómo me voy a olvidar? Aparte, la gente que trabajaba en ese diario es para hacer una enciclopedia. Es para hacer un libro también. Estamos hablando de La Razón de Jacobo Timerman en los años 80, cuando volvió La Democracia. Bueno, me alegro de verte. Es muy emocionante de Cristina verte siempre en este programa, que es algo fabuloso. 34 años cumplimos. No lo puedo creer. Mirá, es increíble. Eso tiene un valor cultural. Estábamos hablando antes del valor comunitario del cine. Este programa es increíble, Cristina. De verdad, te felicito. Muchísimas gracias. Y nos felicito a todos que vos estés ahí. ¿Qué te parece? Lo han sostenido todos. Y cuando corrió peligro también tuvimos tanto apoyo. Gracias, Andrés. Me voy porque las señas que me hacen acá son tremendas. Chao, nos vemos. Un gusto. Bueno, señores, nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Chau. 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 Chau.